Hablamos con mi productor, con el chino, con el indio Montesino, de que si este tipo de programa no sirve para leccionar, no sirven para nada. Porque llega a la mesa familiar, a donde lo ve papá, mamá, a los chicos. Por eso decíamos en la presentación del programa, que esta muestra del que me importa del presidente de la nación, que le hace realmente honor a aquello que ha lo que yo digo, pero no lo que yo hago, cuando toma Estado Público un cumpleaños del señor presidente con 50 personas, a donde las reuniones que realiza se mienten en el camino, todo esto no nos hace bien a nosotros, ni tampoco a este presidente que cada día se devalúa más. Pregunte en la calle, lo votarían, pregúnten en la calle. También tiene culpa la oposición, que no tiene un referente real y único. No hay un Balvin, no hay un Perón, no hay un Cámpora, no hay un referente directo, ni en el oficialismo, ni en la oposición. Ahora nos toca, como invitado, el doctor Ramón Javier Mestre, marca registrada en la política cordobesa, que viene con una marca registrada nacional, como fue su padre, el doctor Ramón Bautiza Mestre. Hoy, después de una gestión municipal, después de comandar un muy caído radicalismo en la provincia, sigue en la actividad política porque la lleva en la sangre. Y, antes que nada, le agradezco personalmente la aceptación del convite. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchísimas gracias por la invitación, una vez más. Una alegría poder verte, sinceramente. Lucís más joven con ese bigote. No sé si pensar lo mismo con esta barba. Pero, mientras tanto, te quiero decir que comparto plenamente las palabras que has manifestado. Y, permítime hacer un agradecimiento público. Porque sos el único periodista que me invita a los programas de televisión. No sé si la pauta oficial hace que los distintos colegas tuyos no me inviten. Pero no importa. Estoy, en este momento, en la ciudad de Altagracia, recorriendo el departamento de Santa Martín. Y, a la vieja usanza. A ciudades, en el departamento de San Martín. Antes de ayer hice 14, en el departamento de Río Segundo. Y voy pueblito por pueblito, hablando con cada uno de los referentes, dirigentes. Y las personas que están tratando de llevar adelante la actividad en las distintas localidades de nuestra provincia. Mira, yo le voy a confesar a la gente, porque cuando uno dice verdades, no debe taparlas. Yo le dije a Ramón, el día que lo invité al programa, de que tenía que tener presente a aquel viejo dicho árabe de Gibran, Khalil Gibran. Porque lo está viviendo. El desagradecido tiene alma de traidor y en el mentiroso han ido a un ladrón. Muchos personajes que hoy pretenden ser figuras fueron creadas, apañadas y cobijadas por Ramón Javier Mestre. El oficialismo tal vez te respete más que tú mismo correligionario. ¿Por qué? Mirá, que el claro no, permitime que te diga algo. ¿Cómo no? Y de esto sabes mucho, de historia argentina. Sos el decano de los periodistas. Cuando le preguntaban que tal dirigente había hablado mal de él, Perón decía, seguro que me debe algo. Es verdad, estás caminando la provincia. También confieso, yo no fui ni soy radical, confieso que Ramón Javier Mestre tiene más adictos en el interior que en la capital. ¿Por qué? Porque los que ayer fueron sus apañados, hoy son los que los combaten en la misma capital. Pero todo lo que llega pasa. Este es un tren, la política es un tren. Llega, se queda y después se va. ¿Cuál es tu proyecto hoy para el recupero del partido? Bueno, estamos participando de una interna en Juntos por el Cambio. Somos seis partidos en los que la integramos, con lo cual, imagínate, si se eligen dos senadores y cinco diputados nacionales, claramente iba a haber un conflicto de intereses naturalmente. El radicalismo, el PRO, el Frente Cívico, la coalición cívica, el Partido Libertario y primero la gente. Si a eso le sumamos las ambiciones personales, lamentablemente terminamos, en vez de tener una lista radical, que es lo que yo pretendía, bueno, competir con listas mixturadas. Que tampoco es malo, es bueno, es sano, porque dirimimos con la gente en una interna abierta que elijan quién es o quiénes son los que mejor están en condiciones de representar a este espacio político que, como bien decías vos recién, ha fallado también a lo largo de estos últimos años por no tener liderazgos colectivos. Yo quiero decir algo en tu programa, Gerardo, y que desde cara a cara para toda la provincia quede grabado. Ramón Meste propone no solamente ser diputado nacional para defender el interior provincial del trato desigualitario de los subsidios, de la necesidad de un plan económico, de una reforma tributaria, la unidad nacional. No vamos a salir adelante si no estamos juntos y si no tenemos liderazgos colectivos, si no trabajamos en la salud, en la educación, en la ciencia y en la tecnología. Claro, pero hoy carecen de un referente nacional, no solamente el radicalismo, no solamente el radicalismo. No hay un referente único y aceptado nacionalmente. Y esto es una vieja tradición dentro del radicalismo, porque cada región tenía un candidato. Tan es así que cuando el doctor Ramón Bautista Mestre asumió como ministro del interior, lo primero que hizo es llamar a los referentes provinciales radicales primero y le dijo aportarse bien porque acá hay igualdad de acción y de derivación de mandatos para todos. ¿Es así o no es así, doctor? Así fue y creo también coincidir con vos, que no hay liderazgos claros, pero sí hay liderazgos incipientes. Que Facundo Manes compite en la provincia de Buenos Aires por el radicalismo de quien yo soy amigo personal, a mí me llena de orgullo, porque es una persona que viene desde otro lugar a aportar su compromiso con la política. Que este Martín Gusto en la ciudad de Buenos Aires también considero que es bueno, también considero que es bueno que esté el Rodi Suárez en Mendoza, Alfredo Correjo, Morales, distintos dirigentes que tienen mucha trayectoria y que pueden fortalecer juntos por el cambio el posicionamiento del radicalismo. Evidentemente hay un camino a recorrer aún para lograr esos liderazgos a los que vos hacías referencia. Es un dato de la realidad. Claro, ahora Gerardo Morales está avanzando muchísimo a nivel nacional, tiene un discurso muy claro y coincido, en tu apreciación es un hombre que puede ofrecer no solamente conducta radical, sino conducta ética dentro de la política. fíjate que no ha tenido denuncias, no ha tenido sospechas, no ha tenido combate interno. Mirá, Gerardo, hoy la Argentina se debate en una profunda crisis ética y moral. Vos seguís siempre con una acicatez, una precisión meridiana sobre lo que pasa en el termómetro de la gente, porque estás en la calle, porque hablas, porque escuchás. Y hoy no es solamente el problema de la inflación, de la falta de ejemplo y los valores que hacían mencionantes, porque evidentemente hace mucho daño que conduce el país, el que firmó el decreto, el que nos guardó, el que no nos permitió vernos, el que no le permitió a Abigail cruzar con su papá en la frontera de Tucumán y Santiago del Estero y tuvo que bajarse y llevarle en brazos a una chica que tenía necesidad de hacerle un tratamiento oncológico. O acá, donde estoy yo, en Alta Gracia, Solange se murió sin que su padre pueda entrar viniendo de la Euquén. Y podría seguir mencionando a aquel que quiso cruzar el Pico Mayo y se ahogó porque el plan no le permitía entrar a su provincia. Y tantos que se murieron personas que no pudimos despedir a gente muy querida, que él no dé el ejemplo, es muy malo. Pero a eso se le suma también una situación donde es necesario poner límites a un avasallamiento a la República, donde hay un desequilibrio, porque en el Senado va a seguir Cristina teniendo mayoría, pero el diputado es clave, que voten a la oposición. En un contexto, y yo lo tengo que decir, la gente está enojada con los políticos, hay apatía, hay descreimiento, pero ¿saben una cosa? Tenemos que ir a votar, porque hay 50% de pobreza, nos duele profundamente el alma y el corazón, trabajamos siempre desde la solidaridad para ayudar, pero la verdad es que un 35% recibe planes, con lo cual esa gente que muchas veces es voto cliente, lo van a obligar, si no, no te doy el argentinase, no te doy la UH, no te doy el IFE, y siendo ellos solos los que van a votar, si la gente sigue caliente, si la gente está enojada con los políticos y no votan, van a volver a ganar ellos. Y acá lo que necesitamos es equilibrio, si no, van por todo. Y yo lo que quiero es un plan económico, estoy harto de la inflación, quiero reglas de juego claras y quiero instituciones fuertes. Se lo está yendo el programa, pero antes quiero hacer un aporte para que la gente conozca un poco más. La mamá del doctor Ramón Javier Mestre de Secribana, jamás, cuando Ramón Bautista Mestre fue intendente y cuando fue gobernador, jamás firmó una escritura pública, ni municipal ni provincial. Eso es conducta. Y lo que se mama no se escupe. Tus saludos a la gente, Ramón. Muchísimas gracias, Gerardo. Y te voy a confesar, voy a contarles una intimidad, ya que vos contás una parte de mi madre y seguramente a riesgo de que se ofenda, porque ella siempre ha tenido y ha cultivado el bajo perfil. Y siempre nos habla de la necesidad de la austeridad, de la honestidad, de la decencia, que son los valores que ella y mi padre nos han inculcado a mí y a mis hermanos. En una radio, en el día de ayer, en Laguna Larga, estaba puesta una canción de tango y el periodista me preguntó si le gustaba el tango y me animé a cantar Naranjo en flor. Y lo subí a las redes. Y mi mamá me llamó para decirme que me sigues dedicando a esta actividad porque cantando no me va a ir muy bien. Así que bueno, creo que en definitiva lo más importante es tratar de llevarla de la mejor manera posible a esta situación difícil y dura que nos toca vivir. pedirle a los cordobeses que que nos den una oportunidad. Tenemos una lista con trabajo legislativo. Nos acompaña y con su voto el 12 de septiembre a la lista 503C que es la que encabezamos con Mario Negri, Gustavo Santos, Soledad Carricio y Ramón Més. Doctor, de amado Nervo, ni doy ni pido, pero tengan claro que el silencio no es olvido. Le doy un abrazo, saludo a su esposa, a Meli, saludo a su mamá, cariño a sus hijos para este domingo que será un festejo especial. Un abrazo, Ramón. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Gerardo, y a toda la audiencia. Gracias.